No cierre el pozo su boca No cierres sobre mí Es tu amor que me da miedo Sácame de ahí Ay, lléname con tu luz Que ahí no puedo vivir Es tu lugar muy oscuro Que me da miedo Sácame de ahí Me cargaron en la cruz Y la cruz no empezaba Y la llevan a los montes Donde le crucificaba Que el chusquí en su dolor Pero no le importó nada Que lo hizo por amor Para salvarme a la sala Y la cruz no empezaba Y la cruz no empezaba Y la cruz no empezaba Y la llevan a los montes Donde le crucificaba Que el chusquí en su dolor Pero no le importó nada Que lo hizo por amor Para salvarme a la sala Y la cría que lo hizo por amor Y la cruz no empezaba Y la cruz no seусquín Que lo hizo por amor Que el chusquí en su hora Y la fuz no se satisí Y la cruz no se prisonaba Y la fuz no se decentaba Y la cruz no se enano No ha dejado sin fuerza, ya puedo cañar. Me cargaron de la corona, una corona pesada. Y me quedó al otro monte donde le crucificaba. Me supliqué su dolor, pero no le importó nada. Él lo hizo por amor, para salvarme las armas. Me cargaron de la corona, una corona pesada. Y me quedó al otro monte donde le crucificaba. Me supliqué su dolor, pero no le importó nada. Él lo hizo por amor, para salvarme las armas.